Dime. No, estoy conduciendo. No, estoy cerca. ¿Qué te pasa? Ya hablamos de eso anoche. Los dos estábamos de acuerdo, ¿recuerdas? Tú mismo dijiste que era la mejor solución. Ahora ya no nos podemos echar atrás. Oye, tengo que colgar. Después hablamos. Venga, vamos. Colabora, ¿eh? No me hagas las cosas más difíciles. Venga. Venga. Aquí. Aquí. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!